No le da tiempo de cambiar Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos a Dragon Ball Legends En esta ocasión bro se les traigo partidas con Caulifla y Kale Assist Un personaje o unos personajes bastante interesantes De hecho hace bastante que no las utilizo Así que en esta ocasión las voy a estar utilizando en este equipo de mujeres Aprovechando que hace poco tuvimos el Senkai para la personaje número 18 Extreme Esta que recibimos su Senkai Así que a ver que tal funciona ella junto a Caulifla y Kale Y junto a la 18 Dual junto a 17 Ok digamos que no es un equipo 100% de mujeres Pues bueno está 17 en el equipo Pero todas las demás son mujeres Así que a ver que tal estaría yendo a las partidas con estos tres personajes Los androides duales 18 Extreme y Caulifla y Kale Con respecto a este personaje por acá les muestro los detalles Personaje de tipo energía Aunque tenemos más estadística en lo que respecta a ataque físico Un poco extraño esto De lo destacable de ella en la carta azul tenemos Blast Armor Defensa contra energía Y hacemos daño extra con las cartas de Blast Contra los enemigos que tengan protección de energía Que tengan Blast Armor también Así que interesante Tenemos Blast Armor también acá nosotros en la carta Ultimate Impedimos que el enemigo recupere su vida cuando llega a cero Así que negamos el Endurance La carta verde también está bastante interesante La primera vez que utilizamos una carta verde Nos da una carta de Destreza ATE Que es una carta de Técnica Especial esto Una carta azul Nos recupera el Key en 50 El Medidor de Evanescencia Propio en 60% Que es la barrita para esquivar Así que interesante La Main Ability nos dropea la carta Ultimate Esta carta Nos restablece la salud y el Key Nos aumenta el daño Velocidad de Regeneración de Key Con respecto a sus habilidades únicas Nos aumentan el daño Reducción de daño también Daño extra en la carta azul Así que están interesantes Caulifla y Kale Por acá les muestro los detalles En la cuestión de la Z-Ability Están en la casilla de líder Así que reciben buffos de los demás compañeros del equipo Ok, con respecto al androide 18 Y los androides duales Se buffean Y entre ellos también Aportan su habilidad Z A los compañeros Y en el equipo llevo personajes Que me dan en el bench Vida extra El caso de Mai El caso del androide 21 maligna Y la 18 extreme Así que bastante bien En buffos de vida Antes de dejarlos con las partidas Bros Por acá les muestro los fragmentos En este caso les llevo este Defensa de energía Velocidad de Regeneración de Key Daño técnica especial Ataque físico básico Para los personajes del torneo del poder Aquí se puede conseguir Este que me da crítico Defensa física Daño de técnica especial Carta azul Para androides y Saiyajin Se puede conseguir con la medalla fragmento En el mercado Y este último que me da Defensa de energía Física Daño de técnica especial Y definitiva Para personajes Rival Universe Y del torneo del poder Ok Y bueno ya está Bros Sin más Los dejo con las partidas Let's go Ok Inicio versus dioses Vamos a cober Con Goku Miui Eff Tenía sol Uff Me hizo muy buen daño Bien Mi turno amiguito Vegeta Voy a meter aquí A Kowlyfly Kale A Kowlyfly Kale Ah wey ¿Será que es de Saiyajin? No hizo wey Uff Estuvo muy bien Si cambia Vegeta Voy a sofrir aquí un poquito A ver que tanto de mi me hace Ah no mucho Ok 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 Ehh Cober con Vegeta Está bien Cambio a 17 Veniendo con los covers aún Voy con Rising Ah no Voy a hacer azul Bien Bastante bien quitarme al Ultra Instinto El y los Blue Boys son los que más me preocupaban por acá Ah wey Mmm A ver que hace aquí Si hay Rising voy a tener que matar al Extreme Yo creo Ulti Perfecto Ya también quedo con el Extreme Uff Buen daño eh Ah Buen laje esto Ok Le tengo cunter aquí de color Buen laje Not y voy por colifle que hay de vuelta voy fue el combo creo que no le da tiempo de cambiar está muerto bien perfecto buen daño en blase el strike nada mal bien pero su tiro ahora un tocleo de ahí ok no sé por qué dropeó está jugando algo raro este wey dropea combos aquí está bien no importa el daño de turno amiguito se mete a 17 bien lo malo es que tengo puras de blase mmm tenía verde el wey uff 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 y tomo la ulti de TRANS y RYZING bien de turno voy por 18 a ver que hace aqui RYZING voy contra verde justo use una ah lo malo es que no puedo usar tanto Caulifla Kale ok bien no ni de pedo me mata trunks yo utilizo igual a ulti no me preocupa mucho no 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 ok versus androides ahora hace rato no hace rato no me enfrentaba versus ese 17 interesante un poquito un poquito de light en este ok me gana me gana aqui main ability no me importa recibir algo de daño aqui voy con verde voy con verde tengo los cover voy a meter la sol con 18 y y voy por Caulifla Kill uff espero bien mmm aqui lo malo es el ok RYZING mmm verde ahí uff bien ok ok voy por Caulifla y Kale voy con la ulti eh creo que no le da tiempo de cambiar esta muerta esta es la ulti muy buen daño eh es la ulti muy buen daño eh voy a aguantar un poco voy a aguantar un poco verde y ok nooo me jodio la roja que iba a usar ahi uff me troleo el juego bueno igual se el no me mata eh y con el sol mmm voy por 17 uff 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 no se puede ver no uff 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 aaaa la ulti uff 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 Justo Mmm, a ver Mmm, ¿será que lo usa aquí? Uff, con la última chingra, eh Y con Raiz, eh Ok, está bien Pues Florty se la lleva al extremo, eh Mmm, la está guardando muchísimo, wey Mmm, ¿será que se acuerda que tengo un Anish otra vez? Sí se acuerda Está jodido aquí ya Jejejeje Ok Ok, fusiones con Trunks Mmm, Bellito Blue Justo lo que esperaba Va a seguir un poco Bien Uff, no esperaba correr ahí tan rápido Mmm, voy con el sol, eh Uff, que buen daño el azul Uff, que buen daño el azul Mmm, espero bien ahí Ok Una ulti Está bien Está bien, se la usa con esta Mmm, la tanqueo bien, creo Ok, voy con Raiz Voy con el sol Ah Voy con el sol Justo pensó en usar verde, eh Muerto, Bellito hay que tener cuidado aquí en la ult están muertos los androides, aquí dropea no sé si le de miedo la ulti de caulifla que hay a ver no, no quiero perder la ulti tengo verde, nice my cover para ti y adiós ulti de bellito aquí el ryzen ok, bien ah, justo iba a cambiar wey no puedo 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 no puedo